Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo al seminario que se titula Urbanismo y Arquitectura de la Organización Sindical Española, la obra sindical del hogar, 1937-1977. Bueno, primero de todo quiero dar las gracias al público que está presente en este seminario, muy pocos in situ en esta sala de la Escuela de Arquitectura de Valladolid y más a través del canal YouTube del Instituto Universitario de Urbanística. Gracias a todos por estar aquí y gracias también a todos los ponentes que han aceptado participar en este seminario. Se trata de una iniciativa que en realidad arranca hace mucho tiempo, hace cerca de dos años, gracias a una idea que nos propusieron Carlos Ambricio y Ricardo Sánchez Lambreave, que está hoy por nosotros. Especiales gracias, Ricardo. Y que, bueno, pues tenía que haber dado lugar a este seminario hace un tiempo, pero la pandemia que nos asola hizo que lo tuviésemos que posponer hasta el día de hoy. Pese a todas las dificultades, por fin, enos aquí. Y la verdad es que quiero dar las gracias a todos los que lo han hecho posible y también a nuestros compañeros que están facilitando las labores técnicas relacionadas con la retransmisión de este evento. Sin retrasarnos más, voy a ceder la palabra en primer lugar a Luis Santos Ganges, que es nuestro primer ponente, que va a tratar sobre el encaje institucional de la obra sindical del hogar en la política de vivienda social de la España franquista. Luis Santos es compañero del Instituto Universitario de Urbanística, profesor de urbanismo en esta escuela, geógrafo, doctor en urbanismo, doctor en historia, y un experto en la construcción institucional de la obra de la Organización Sindical Española y dentro de ello de las obras sociales. Luis, no sé si deberías venir por acá, por lo menos a que te veamos la cara, porque allí no te la vamos a ver. Los ponentes van a hacer sus presentaciones desde el ordenador, con lo cual tenemos básicamente la palabra por el audio y las imágenes de los PowerPoints, de las presentaciones. Así que Luis, gracias. Y con él vamos a empezar. Armando. Buenos días. Aquí se me ve, me tengo que echar ese... Aquí me tengo que ver, ahí. Fijo como... Buenos días. Encaje institucional de la obra sindical del hogar. Dentro de la política de vivienda y dentro del sistema político y sindical del régimen franquista. Vamos a ver si logramos ubicar qué es la OSH en esos contextos, porque venimos de inventar desde hace tiempo y en muchos materiales de exploración nos encontramos que la OSH pareciera que es un organismo de la administración, por aquello de que como es una entidad constructora del Instituto Nacional de la Vivienda, parece administración cuando no lo es. Vamos a ver por qué no lo es o en qué medida no lo es. Tenemos que empezar diciendo, contextos políticos. Tenemos en el franquismo, los historiadores hablan de tres, cuatro fases, entre el primer franquismo y el terrofranquismo, pues se suele hablar o del decenio bisagra de los 50, o del desarrollismo. El franquismo son expresiones muy populares, pero no hay unanimidad para el uso de esos términos. Yo estoy estudiando sobre todo el primer franquismo, pero claro, nos ocupa todo el franquismo. Hay que tener en presente que tanto el INV, Instituto Nacional de la Vivienda, como la obra sindical del hogar, se crean en el 39 y no se liquidan hasta el año 1977. Por lo tanto, es todo el franquismo, incluso un poco más. Por todo, hay que tener en presente que la obra sindical del hogar es del movimiento. Por eso hay que conocer, el movimiento es el otro nombre que se da, porque está en los estatutos fundacionales, es el sobrenombre que recibe el alfaraje español tradicionalista de las Hons, que se crea en el año 1937. El alfaraje español tradicionalista de las Hons, también llamado alfaraje a secas, es la fusión entre el alfaraje del año 34, cuando se fundan Hons y alfaraje española, junto con el movimiento tradicionalista, la comunión tradicionalista, y crean este partido único. Por lo tanto, el movimiento es el partido único del régimen. Pero el partido único tiene obras sociales, desde su arranque, ya con su fundación, desde el 37, habla de obras sociales. Es decir, tiene la función, falange, tanto de reprimir, en primer lugar, si hay que decirlo con claridad, represión, encuadramiento y disciplina. Una vez que eso está asegurado y es claro, entonces ya viene la segunda faceta, vinculada a la propaganda, que es la faceta de que el movimiento hace algo por la clase trabajadora. Una vez que está reprimida, depurada, encuadrada, como es la expresión que utilizan ellos, entonces llegan las obras sociales. ¿Qué podemos hacer por la clase trabajadora? Y eso, esas obras sociales, aunque tardan unos años, no son del 37 a partir del año 40, que es cuando hay dos leyes fundamentales, la de unidad sindical y la ley de bases de la organización sindical, en el año 40 está claro que todas esas obras sociales del movimiento, que estatutariamente son de la falange, se van a organizar a través del sindicato del fiscal. Por lo tanto, tenemos unos pocos años entre el 37 y el 40, en los que no se sabe muy bien dónde se ubican estas obras sociales. Entre el 37 y el 40, recordemos, obra social de la obra sindical, de lo más, se funde en el 39, la funda el movimiento del año 39, estamos en ese momento entonces entre el 37 y el 40, donde es la falange la que está haciendo las cosas, pero en el 40 ya está claro que es el sindicato vertical, pero el sindicato vertical es el sindicato de la falange. Esto es un asunto interesante que no todo el mundo percibe con claridad. El sindicato vertical es la organización sindical española, o a secas, organización sindical, pero el nombre oficial era organización sindical de falange. Es una de las funciones de falange. Es la organización sindical de FETI de los Jóvenes, también llamada organización sindical española, organización sindical a secas, o sindicatos, o ir sindicato vertical. Estos sindicatos, esta organización sindical, tenían dos formas muy claras de funcionar en términos sindicales, en la organización de productores, como decían, tanto de empresarios como de obreros, y eran los sindicatos nacionales y las centrales nacionales sindicalistas. Esto también ha generado bastante confusión no en los historiadores, pero en otros urbanistas o expertos en la vivienda, porque los sindicatos nacionales son 24, 24, no vuelvo a cambiar, no se crean algunos nuevos, hay alguna fusión, pero se crean con 24 sindicatos de rama. Es decir, que está el sindicato nacional de textil, el sindicato nacional de rama, o de sector, si quieren decir. Y por otro lado están las centrales nacionales sindicalistas, que realmente es un nombre que quieren dar a la organización territorial, pero no me llaman así. De tal manera que el sindicato tiene una organización vertical de rama y una organización horizontal por territorio, diríamos hoy, en su momento eran provincias. Podría haber algo que no fuera provincial, pero la organización es provincial. Por lo tanto, en cada provincia hay una central nacional sindicalista, es decir, los sindicatos en la provincia. Esa organización horizontal y vertical genera algunos problemas de organización que veremos después, cuando veamos los urbanizados. Esta organización sindical española, hemos dicho que es de la Farage, pero Farage, con sus estatutos, tiene una granada muy compleja. Pues bien, hay una delegación, una de muchas delegaciones nacionales de Farage, que es la que se encarga de sindicatos. Que es la delegación nacional de sindicatos. No recuerdan el número, creo que lo veremos después, pero puede ser que hubiera 14, 18 delegaciones nacionales. Aparentemente, una delegación de muchas es la que tiene todo el poder. Es la que dirige la organización sindical. La delegación nacional de sindicatos, por lo tanto, se llama delegación nacional de sindicatos de fiesta y de responsa. No hay que olvidar nunca que esto es la Farage. Es curioso porque los historiadores lo saben todos y lo dan por supuesto, pero cuando los que no están, venimos de la historia contemporánea de España, entramos en este tema, nos quedamos con los nombres iniciales y no caemos en la cuenta de que no dejan de estar más que en determinado lugar del organigrama de Farage. Pero Farage no tiene, como en Italia no tiene la Casa del Pueblo, no existe la sede de Farage. Veremos, por ejemplo, cuando Rodrigo hable del edificio famoso de Madrid de la delegación nacional de sindicatos, esa es la sede de Farage. Pero no dicen sede de la Farage, dicen este es el sindicato o esta es la sede de la delegación nacional de sindicatos. Por supuesto, esa es la sede de Farage. Dicho de otra manera, la organización sindical española es la función principal de Farage de cara a los españoles y además es la que acoge a Farage. Aunque depende de Farage, realmente Farage no tiene sede, hay que tener en cuenta que al terminar la Segunda Guerra Mundial hay que hacer una política de disimulo, una política de bajar el nivel, o bajar el tono respecto del partido único. Entonces el partido único existe, está clarísimo, que dirige todo, pero no aparece nunca. Está detrás de este escenario es el sindicato. La delegación nacional de sindicatos de Petit y de Lesón por lo tanto asume la jefatura de la organización sindical. Y por supuesto también de todas las obras sociales de Farage que ahora se van a llamar obras sindicales. Una de estas obras sindicales, aunque hubo algún pequeño encabio, pero durante la gran parte del tiempo de su equipo fueron nueve, una de estas nueve obras sindicales es la obra sindical. Entonces una de nueve obras y la delegación es una de no recuerdo más de una docena de delegaciones. Y por otro lado está el INV, que a veces se confunde con la OSH porque muchos de los técnicos y directivos eran técnicos o directivos de otras instituciones. Y de ahí la confusión. Claro, la obra sindical del hogar nace como entidad constructora del INV. Pareciera que depende del INV, pero no, el INV es una organización, un organismo autónomo de la administración pública, mientras que la OSH es una obra sindical de la delegación de la ciudad de sindicatos de Farage, que no es administración pública. Durante muchos años Farage no se sabía muy bien lo que era, una organización paraestatal muy vinculada con la administración del Estado, pero no es puramente la administración del Estado. Por lo tanto, están muy vinculados, pero no son lo mismo. Hay que tener en cuenta que la OSH es Farage e INV es administración. Y el INV y la legislación de vivienda de venta reducida, yo además me estoy interesando a mí, el arranque de los años 40, pero hay que tener en cuenta que fueron cambiando las leyes y el cambio de ley cambia también la manera de hacer vivienda y también para quién hacer vivienda. Eso es fundamental conocerlo. Pongo aquí algunas citas que me han interesado para darnos cuenta de qué son los sindicatos. ¿Qué dice la Elección Nacional de Sindicatos en una publicación interna del 44? Dice que los sindicatos, con los sindicatos se juega la suerte de Farage. Esto es importante entenderlo. Por eso la sede de Madrid ante la Ministeria de San Milano, esa sede no tenía arriba los yupe y las flechas y ponía Farage. En todo caso venía el escudo de la Elección Nacional de Sindicatos. Y decían, esto es sindicatos, aunque dentro estudió Farage. Con los sindicatos se juega la suerte de Farage. Los sindicatos son un aparato formidable de cuadramiento de los españoles. Muy bonito para decir lo que hemos hablado de represión, disciplina, etcétera. Y después, con el espíritu frangista, ellos son los que intentan vender, porque hace mucha propaganda, vender que el nuevo Estado español hace mucho más que la República por la clase oquera. Y después dice, el cometido de las obras sindicales se reduce a una mediación, a una vía de acceso, a una fórmula de contacto y de apoyo. ¿Por qué dicen esta expresión tan extraña? Porque no tienen dinero. Ellos querrían hacer muchas cosas, pero dependen del dinero público. Entonces, en la medida en que el movimiento es capaz de captar partidas presupuestarias de la administración, en esa medida ya no es una mediación, sino que es una acción directa. En la medida en que no son capaces, ellos están en el medio, la obra sindical del hogar puede construir vivienda con todo el presupuesto del INV. y encargarse ellos de ejecutar, aunque ellos no hayan puesto partida propia. Entonces, en ocasiones emplean partidas propias de falange y no están muchas ocasiones. Después vemos algunos números de los años paréntesis. ¿Qué dice la Lide 39 de vivienda renalucida, que es la que crea el INV? Dice que podrán construir viviendas, ayuntamientos, diputaciones, sindicatos, organizaciones del movimiento, que no tenían por qué no ser, aquí se está refiriendo más bien a las obras sindicales, la obra sindical global estaría aquí. O cuando dice sindicatos, se está refiriendo a las centrales nacionales sindicalistas y a los sindicatos verticales, es decir, que el sindicato nacional del textil podría hacer vivienda en determinado lugar para determinados o perros textiles. Por lo tanto, aquí es el aparato puramente económico y político de sindicatos. Mientras que esto se está refiriendo a las obras sindicales de la delegación y alguna otra obra o servicio de falaje que no depende de la delegación nacional de sindicatos. Veremos después que hay alguna que no depende de ellos. Estas organizaciones del movimiento. Las empresas y las sociedades benéficas de construcción, hubo muchas sociedades benéficas, patronatos mixtos, etc. Aquí yo dudo, pregunto, si alguno lo conoce, si aquí podríamos encuadrar precisamente la benéfica Francisco Franco, el patronato benéfico de construcción de Francisco Franco, porque no está en el, no aparece en el boletín oficial del Estado. No tiene creación oficial en el BOE. Sin embargo, cuando encuentro uno referencias al patronato Francisco Franco, lo encuentro siempre en referencias provinciales. Patronato Francisco Franco de Pamplona, de Sevilla, de, pero siempre en ámbitos provinciales. Y estimo, no sé, para mí es una vía para seguir investigando a ver de dónde se encuentro cómo se creó esto, estimo que es las jefaturas provinciales de Falange las que están detrás de estos patronatos. Teniendo presente que la jefatura provincial de Falange no es simplemente un cuadro del movimiento, sino que es el gobernador civil. Sabéis que desde muy pronto los gobernadores civiles provinciales son, asumen las jefaturas de la Falange de cada provincia. Entonces, yo creo que tiene alguna relación con esto, pero no lo sé. Había más, por supuesto, más sociedades beneficias. Así que, de tres maneras, de las jefosibles, está hablando del movimiento a mi parecer. Contexto institucional, decimos Instituto Nacional de Vivienda, pero fijémonos cuantas instituciones estaban detrás de la construcción de vivienda compartida presupuestaria para construir vivienda. El Ministerio de la Vivienda, el Instituto Nacional de Economización, el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, la Dirección General de Regiones de Bastadas y Reparaciones, los tres patronatos militares del Ejército, de la Armada, del Aire, la Dirección de la Guardia Civil, el Instituto Social de la Marina, el INI, ministerios, organismos autónomos, como el ejemplo Renfe, y la legislación decía y organismos para estatales sin decir cuáles. Que es una forma muy bonita de hablar de estos chiringuitos administrativos que hubieron como muchísimos de todo tipo desde el primer franquismo hasta que se empiece a organizar la administración del Estado como es debido. Como es debido quiero decir con un poco de claridad, no por otra cosa. Y por otro lado, la obra sindical del hogar, la obra sindical por excelencia, constructora, pero hubo más, aparte de lo que he mencionado antes, la obra coerífica de constitución Francisco Franco, hubo otros entes del movimiento que hicieron vivienda. Por otro lado, clave sobre la BSH, es la mayor obra social del movimiento. Digo obra social, no digo obra sindical, adres, porque así metemos algunas otras que no dependen de la delegación nacional de sindicato. Es la mayor obra social, la que tiene más presupuesto. De todas las nueve obras sindicales de la delegación nacional de sindicatos, el presupuesto interno del movimiento le dedica la cuarta parte a la BSH, de nueve, del 25%. Eso, contando los justos internos y contando las aportaciones externas que el movimiento es capaz de captar, resulta que la obra sindical del hogar se lleva más de dos tercios del presupuesto de la delegación nacional de sindicatos para obras sociales o obras sindicales. Entonces, es la mayor obra social de movimiento. Pero, por otro lado, ¿cuál es la obra de la obra? No hace gran cosa, por lo menos lo que estoy estudiando en los años 40, muy poco, en los años 50, se dispara, por supuesto, pero aunque se construye muchísimo más en los 50 y los 60, baja el porcentaje. Espero que lo cuentes tú, Miguel. El porcentaje de lo que supone que construye la OSH se va reduciendo desde el 30, al 20, al 12, hasta un nivel relativamente ridículo. Entonces, tiene poco peso en cantidad y en porcentaje, pero hay mucha propaganda y también Miguel Zandemaroto lo explicara. Este es eso de propaganda en relación con la obra que se ha realizado. Por otro lado, las barreras de movimiento que construye la OSH porque es la única obra sindical que construye dentro de las demás. De ahí que también se diga OSH y arquitectura. Obra sindical del hogar y arquitectura. Porque no solamente hace vivienda, puede construir un sanatorio pequeño o puede construir la propia sede y sindicatos en Madrid. Así que, como es la constructora del movimiento, por eso lo deía arquitectura, pero se usó muy poco. Pero no es que se usara al principio y después abandonara, es que se usa de vez en cuando. O sea, entra y sale del nombre, desaparece, no sabes muy bien cómo. Digamos que oficialmente siempre estaba lo deía arquitectura, pero no se usaba habitualmente. En estas partes del movimiento, la OSH se implica, pero participan nuestras organizaciones. Pongo esto porque me hace gracia el chiste este, no de los huevos con bacon, el cerdo se implica, la gallina participa. Pues la OSH es la que se implica en la construcción de la vivienda, pero hay otras organizaciones trabajistas que una barriada puede necesitar, por ejemplo, de la casa, ¿cómo se llama? La casa del obrero, se me ha ido. No, 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 el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación Nacional, los colegios. Es decir, hay otras organizaciones implicadas porque todo el lado de ese hecho no lleva. Por lo tanto, hay otros organismos, algunas obras sindicales o de otro tipo de movimiento. Y por último, la vivienda social, ¿para quién? Digo, ¿para quién? Porque en principio es para las clases humildes, dicen ellos, pero claro, humildes son ventes, hay que poder pagar el alquiler, o mejor dicho, la amortización de un bien que en 40 años habitualmente eran 40 o 20 más 20 podían llegar a ser propietarios de esa vivienda. Claro, si son humildes pero solventes entramos aquí en quiénes son estos, quién es este grupo social. Lo que a mí me está interesando más es estudiar las clases ultra baratas, que es una denominación de la legislación anterior, pre-republicana, pero que usan precisamente en estos primeros años 40. Y estas viviendas ultra baratas son viviendas realmente para las clases humildes que llevan justo a ese nivel de solvencia. Hay que rebajar muchísimo, no ya la calidad de la vivienda, por supuesto, sino el precio oficial de la vivienda y recibir todo tipo de ayudas, subvenciones, presupuestos del movimiento y de otras entes para lograr que el precio fuera bajo para que pudieran acceder realmente los que se supone que lo necesitaban más. Eso va cambiando y a medida que cambia la legislación se va orientando a otros grupos sociales que ya somos de, vamos a decir, clases medias bajas u otro tipo. Y por supuesto los fieles al movimiento. Antes hemos hablado de los patronatos militares, de las casas militares, pero casas militares, casas de tal institución, casas de los ministerios, casas que se hacen mucha vivienda para lo que están vinculados a la administración pública y al movimiento. Y fue muy habitual que muchas casas para clases humildes se las llevaran personal con carne de falange. Estaban cerca del poder, podían adquirir, llegar a tener esta casa sin que le tocara, digamos, si se hubieran utilizado que interés objetivos. Bueno, aquí un listado para asustarnos un poco de legislación relevante sobre el INV y sobre todo del movimiento. Tenemos que contar que realmente es de 37 al 41 cuando se organiza todo. Después cambia un poco las cosas. El año 41 es claro para entender cómo se organiza el movimiento y cómo se encuadra el OSH dentro del movimiento. Vamos a ver aquí algunas imágenes, falange español en el tradición este y de las HOMS. Frente y de las HOMS en movimiento. Se crea en el año 37 y este es el típico anagrama escudo de arranque de muchos textos. Es falange español en el año 36. Nunca ponía J.O.N. desarrollado. Siempre es. En el 34 sí, pero en el 37 ya se crea en las HOMS. No se explica más. Falange en el 13 hasta las HOMS con su yugo y sus cinco flechas mirando hacia arriba. Este yugo y cinco flechas hacia arriba es el logo por excelencia de todo el sindicato vertical pero se van creando logos nuevos que acompañan a este. Además, cuando se crea en el año 40 con la ley de unidad sindical y la ley de bases de organización sindical estos nombres empiezan a desaparecer. Porque al final no dejan de ser los sindicatos en las provincias. Sí, sin embargo, se van consolidando los sindicatos verticales de RAN. Los 24 después van a ser creo 27. Pero vemos cómo se puede mezclar el yugo y las flechas con algún logo o el yugo y flechas con otro logo. Pero el que se va generalizando es este de aquí que vamos a ver más tarde. Y aquí lo vemos hasta los dos. El del movimiento de Falange y el de la delegación nacional de los sindicatos o de sindicatos. Este es el logo de la delegación nacional de los sindicatos porque en principio esto es una delegación de Falange el logo entonces es el logo de Falange. Es una parte de Falange la delegación nacional de los sindicatos de Falange. Pero después se crea este otro logo una espina un martillo una pluma el sector primario el secundario el terciario podría ser y que se va estilizando y van cambiando se utiliza ya en los años 60 70 se utiliza este otro se deja de hablar de organización sindical española o de sindicato y ya se empieza a decir a secas organización sindical van cambiando algunos nombres pero realmente es lo mismo. ¿Cuáles son las instituciones del movimiento? Está el secretario general del movimiento y el vicesecretario muy importante el vicesecretario porque no siempre hubo secretario 19 no recordaba el nombre delegaciones nacionales una de ellas es la de sindicatos que es lo auténticamente poderoso y desde 1941 resolviendo un problema interno dentro de los falajistas que eran falajistas que no eran a secas reaccionarias sino que querían hacer un cambio en la sociedad y hay muchos problemas internos hay depuraciones completas dentro de falaje y después de esa depuración después de Salvador Merino etcétera con el 41 llega una nueva norma que dice habrá cuatro vicesecretarías que hay que interpretarlo como una no una pretensión una realidad hay que interpretarlo como una forma de organizar de arriba abajo el sindicato es el secretario general que a través de sus cuatro vicesecretarios manda a las delegaciones las delegaciones no tienen ninguna autonomía responden a las órdenes de arriba abajo esto es lo que significa crear cuatro vicesecretarías una es la del control interno así que varía general la de servicios también funcionamiento interno y otros entre ellos el espionaje por ejemplo hubo muchos la vicesecretaría de educación popular fundamentalmente prensa y propaganda y otros medios y la de obras sociales es lo que pudiéramos llamar y llamar a ellos también la acción social aquí en el cuarto es donde está la obra sindical de tal manera que la delegación de sindicatos que aparentemente es una de 19 realmente es la poderosa aquí tenemos el organigrama a partir del año 41 del movimiento falaje español secretario general con la junta política del consejo nacional las milicias y todo esto siempre tiene que estar aparte porque siempre está a cargo de un general cuatro vicesecretarías la de educación popular educación nacional cinematografía radiodifusión prensa y propaganda servicios ex personal tesorería justicia información comunicaciones esta información es el del espionaje por supuesto vicesecretario general servicio exterior frente de juventud de excepción femenina y jefatura y provincias importantísimo porque aquí estamos hablando de las 50 organizaciones sindicales provinciales y por otro lado obras sociales excombatientes excautivos auxilio social que es una es una obra de acción social que no es de la delegación nacional de sindicatos porque está después sino que tiene el nivel de delegación no de obra y por último delegación nacional de sindicatos con sus nueve obras una de ellas de esas nueve la de nomar y arquitectura este otro esquema responde a cómo se organiza el movimiento que es muy complicado organizarlo en sentido vertical y horizontal sindicatos y al mismo tiempo hacerlo depender del partido único resulta que genera quien nombra a quien este se nombra cuando lo propone este pero lo aprueba este otro pero lo fundamental para entender este gráfico es que hay una línea política y una línea económica o social y económica y es muy importante la línea política porque es la que da pie al control de falange por parte de falange de la delegación nacional de sindicatos nunca se pierde el control y esta forma de nombrar quien nombra a quien son los que dirigen las flechas tiene que ver con ese control por parte de falange de sindicatos sindicatos siempre tiene una línea política y esto es puramente falange esto todavía tiene que ver con los productores puede haber muchos empresarios que forman parte del movimiento que incluso ocupan cargos y forman parte de estas secciones esto es la organización de los puramente sindicatos y centrales nacionales y medicalistas este es de nuevo el organigrama que hemos puesto antes expuesto de otra manera y entonces con vuestra fecha porque el delegado de nacionales y sindicatos hubo unos años en el que era el mismo que el vicesecretario de obras sociales tenía en tal peso esto los procesos dos, dos, tres los combatientes excaustivos y de auxilio social que el delegado de nacionales y sindicatos directamente era el vicesecretario de obras sociales no ocurrió siempre pero en una época relevante para tenerlo presente de tal manera que la obra el auxilio social que era una delegación y banques sindicatos no tiene comparación alguna con la TNS es algo menor pero si nos interesan los jefes provinciales hemos dicho quien ostenta la jefatura provincial del movimiento es el gobernador civil y esta forma de nombrar que os ponía antes tiene mucho que ver con la forma de organizarse por lo tanto como uno de los sindicatos tiene que pensar en el vicesecretario general que es el que nombra no lo nombra él realmente porque lo nombra el gobierno a los gubernadores civiles es decir que realmente se le impone pero hay un acuerdo previo y por otro lado estas relaciones entre la secretaría de obras sociales y la sindicata delegación nacional de las obras sociales estas son unas imágenes para que comprendamos es la mano que mata el hambre digamos el dragón este es el hambre es la acción farangista el rojo el color corporativo que mata al hambre aquí tenemos unos cuantos sellos siempre ve que se habla de las flechas pero en cuanto pudieron tuvo las flechas y su lobo lo que es curioso esto del auxilio social porque en el auxilio social prestó servicio a cientos de miles de mujeres a través del auxilio social pero es curioso que el auxilio social estaba controlado por otro organismo muy diferente que es la delegación nacional de la sección femenina porque la delegada nacional de la sección femenina nunca dejó que esta obra tuviera poder me refiero a esta otra el auxilio social el auxilio social nace antes de la organización del año 40 viene de la guerra nace durante la guerra y nace de la mano de jonsistas y se tira muchos años en mano de jonsistas pero cuidado la delegada nacional es falajista entonces hay unas luchas internas y nunca la delegada nacional dejó que el auxilio social tuviera el poder sino que intentaba captarlo y anularlo este es el auxilio social es el servicio social prestado prestado a la organización que hemos visto antes pero que depende de sección femenina y no de auxilio social menudo lío la servicio social se presta en auxilio social pero está controlado por la sección femenina y volvemos a la delegación nacional de sindicatos este es el logo original porque no deja de ser la delegación de falaje enseguida toma el logo propio de los sindicatos por la patria de la justicia que se va estilizando y ya empiezan a poner organización sindical esto es muy habitual en los años 60 y adelante no tanto en el primer franquismo y vemos como se van cambiando también los logros ahora veamos las nueve obras de la delegación de la delegación de los sindicatos este es el logo de la obra social del hogar o ese que es el fuego el humo del fuego del hogar y la h o ese h dentro del logo de la delegación nacional de sindicatos pero hay otras ocho más cada una con su logo unas fueron más famosas otras menos de estas ocho que nos interesa cuando hablamos de vivienda nos interesa sobre todo si hay un pequeño sanatorio o un centro médico pequeño en ese barrio sería la obra sindical de 18 de julio la que lo haría yo estoy estudiando el barrio barrio y todos tienen un pequeño edificio donde hay un médico o un enfermero y atienden a ese barrio cuando el barrio es grande y lo haría la obra sindical 18 de julio y después estaría la obra de educación y descanso que son los encargados de los hogares del productor esas son las dos más importantes cuando hablamos de su presencia física en las barriadas de vivienda y serían estas dos entonces 18 de julio es una cruz en 18 pueden tener hospitales enteros o pueden tener pequeños sanatorios o pequeños centros de salud todos ellos vinculados al movimiento como digo estos no son hospitales de la administración pública y la obra sindical de educación en descanso muy famosa por las viviendas de verano digamos por los facilitar las vacaciones de verano en determinados centros de veraneo pero que a nosotros nos interesa por el hogar del producto obra sindical hogar del productor y de educación en descanso esto era más difícil incluso aquí vemos una interpretación del lobo más complicada pero lo importante es estas dos montañas ahí me sugiere montaña no sé lo que es porque nadie explica los lobos pensando precisamente en las estantes de veraneo este diagrama que es del año 50 está previendo porque ahora Miguel que simplemente hago esto en el año 50 la delegación nacional de sindicatos es la velocidad con la que quiero hablar para no pasarme el tiempo me atropello yo solo prevé en el año 49-52 tener un gasto determinado presupuesto y vemos que el hogar esto está mal representado porque engaña si engaña la base pero bueno sería mucho más grande realmente estamos diciendo los datos de antes el presupuesto interno del movimiento obra sindical del hogar se lleva en torno a la cuarta parte pero contando aportaciones externas al movimiento se lleva dos tercios de todo el plan general de acción asistencial en el nombre que es el papel de las obras sindicales del movimiento entonces volvemos a la obra sindical del hogar con sus diferentes logos dentro a veces usaban el de la delegación nacional sindicatos otra vez el nuevo y muy a menudo también este otro el propio esto fue cambiando con el tiempo encontraron algunos expedientes los tres logos para no meternos en líos delegación nacional sindicatos obra sindical del hogar y la farraje española tradicionista de las cosas o bien este otro obras de hogar del hogar y arquitectura sin logo y los logos son los de farraje y de Nes y estas son las las normas que dan pie al funcionamiento de la obra sindical del hogar dispongo de algunas de otras no pero voy a empezar a trabajar sobre este tema porque ya por fin sé donde están todos los boletines del movimiento aquí en mayoría disponemos de ellos de todos los boletines del movimiento y habrá que ir uno por uno porque no está difícil calentar porque va a ser una labor de chinos y supongo que encontraré no solamente los nombramientos de quien dirige la obra sindical del hogar en tal o cual provincia sino además estas órdenes internas de la delegación nacional de sindicatos son circulares órdenes o ordenes de servicio pero en el fondo siguen una cronología más o menos salvo las órdenes generales se crean en diciembre del 39 la obra sindical del hogar en el 41 en julio ya se sabe cómo funciona después se crean normas sobre cómo hay que construir es muy importante el estatuto de la función asistencial del año 43 que establece cuál es la función asistencial de todo el movimiento no solamente de las obras sindicales también de los sindicatos y centrales nacionales de la organización general de la delegación nacional de sindicatos y después todo tipo de normas relativas también algunas veces en su relación con el IDV y bueno finalmente vemos cómo cambian termina en el 77 ya sin estos logos porque ya estamos en la transición ya depende de otra institución diferente entonces pasa a llamarse obra del hogar de la delegación provincial de Burgos de la administración institucional de servicios socios profesionales también llamada AIS ¿qué relación tenía con el IDV? esto es absolutamente curioso precisamente hay confusiones entre directivos y también técnicos que pertenecen al IDV y al mismo tiempo a la OSH y durante mucho tiempo no de forma casual y eso hace que se confunda en muchas ocasiones uno con otro más y menos cuando en algunos casos el IDV aparece con los colores del afalaje no con los colores del Estado español y esto me han dicho que durante unos pocos años el IDV estuvo vinculado al movimiento y no como organismo autónomo no era un organismo autónomo de la administración vinculado a un ministerio determinado sino que un tiempo estaba vinculado al movimiento y esto tengo que averiguarlo porque no lo encuentro en el BOE y tiene que haber otras formas de saber posiblemente se explica que el IDV tenga los colores de afalaje y no los del Estado español y por último hay que buscar en los boletines porque en el BOE no aparece casi nada del movimiento son los boletines de movimiento que van cambiando de nombre y todo esto depende de una organización que le interesa mucho a José Fina aquí presente que es prensa y propaganda de falange español de traducionista de las dos con este logo tan curioso tan bonito entonces tenemos estos tres boletines distintos que van cambiando de nombre y de logos los que hay que visitar en sus no sé casi 40 años de existencia uno por uno va a ser esto terrible pero creo que puede merecer la pena para resolver tantas dudas que tenemos de cómo se ha organizado intactamente y sobre todo quién es quién el quién es quién en las provincias y vamos a estudiar determinadas provincias el quién es quién es muy importante porque los expedientes de archivo parecen firmas que no dicen quién son a veces se apeligó el nombre a veces no entonces hay que saber quién es quién para saber realmente cómo es el organigrama de hecho no el teórico que explicaba aquí sino cómo funcionaba de verdad posiblemente en las provincias por ejemplo hubiera una vicesecretaría provincial de obras sindicales y hubiera un técnico que fuera el técnico provincial de todas las obras sindicales porque si no lo que los vanigranas sería terrible había demasiado personal y eso que tenía mucho personal sindicales en fin esto es lo que tengo que contaros y lo he contado más o menos de cristal no sé si me ha pasado mucho tiempo perfecto muchas gracias no hay preguntas si queréis estamos aquí con la voz que no bueno está previsto que haya un turno de debate al final pero si hay alguna pregunta ahora estaría mejor porque me voy a las 11 sobre todo porque Luis nos va a tener que dejar a las 11 si hay alguna cuestión que plantearle no sé si va a poder estar en el debate bueno si mira Ricardo tiene una pregunta ¿qué relación o qué independencia podrían tener los jefes provinciales de la obra síndica de lugar respecto de los delegados provinciales o de los gobernadores civiles han dicho sí tenían un margen muy estrecho muy pequeño porque esto es lo que ocurre cuando alguien tiene dos jefes el jefe directo provincial es el gobernador civil y tiene muchísimo poder no solamente dentro del movimiento en la provincia mucho más poder que las diputaciones o cualquier otro organismo el gobernador civil por lo menos en el primer franquismo tiene un margen de poder amplísimo y toma muchísimas decisiones sin consultar con nadie entonces este vice secretario de obras sindicales que puede hacer lo que le manda el gobernador civil que es el jefe provincial del movimiento por su nivel de poder ahora bien eso es una jefatura vamos a decir orgánica pero luego tiene una funcional que viene de la obra sindical que viene del delegado nacional el delegado nacional de sindicatos es un cargo muy muy importante más que el de un gobernador civil es decir que en caso de problemas se impone el delegado nacional de sindicatos pero tenían que hablar entre ellos en el nivel provincial no había nada que hablar porque el jefe provincial es jefe dirige sin embargo les llegaban adjudicados los presupuestos con las obras aprobadas en efecto es decir que el papel del gobernador civil era previo en el momento en que empiezan los técnicos a trabajar ya tiene poco margen el margen ya está tanto en la obra sindical del hogar en Madrid como en el INV en Madrid o en la comarca que también tenía delegados como alcaldes o en la provincia porque muchos de los problemas o cambios que tenía que hacer la OSH no es porque se lo mandara a algún poder tipo o bueno decir sino era el INV el que le decía no cumples esto cambia esto a otro y eso ya sí que viene de Madrid directamente INV y OSH de Madrid y lo que yo estoy estudiando de Burgos Logroño Soria Pamplona interviene otro poder más que es el capitán general que lo complica todo mucho más pero es muy importante darse cuenta de la capacidad política de decisión de los gobernadores civiles que son jefes provinciales del movimiento es algo que sorprende y a mí me ha sorprendido mucho y cada vez más porque según voy leyendo investigando viendo expedientes me doy cuenta de que toma muchísimas decisiones no sé si se te contestara pues muchas gracias Luis si no hay ninguna pregunta más en el momento pues mira perdón 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 pues el final no sale el juego no nos va a hablar desde la sala cuando comienzas que en un momento en un momento dado son los mismos directivos los que están en una institución o otra quiere decir los primeros o los cuerpos intermedios de la organización sindical del hogar y del instituto nacional de la vida porque el director sí pero yo querría saber si conoces y los los intermedios que tienen también una capacidad y menos visibilidad los intermedios no en el nivel intermedio no esos son los niveles de la organización en Madrid pero el INV tenía delegados comarcales y delegados provinciales depende de la intensidad de trabajo que hubiera entonces una cosa es que quien dirige el INV esté dirigiendo la OSH y otra cosa es que los arquitectos del INV no son los de la OSH pero lo pueden ser porque se van intercambiando no lo saben en el mismo momento como ocurría con el directivo con Federico Maño por ejemplo sino que podría ser que una arquitectura del INV dejara de ser un momento para ser lo de la OSH y luego volvía a ser lo del INV es decir que este juego de puertas de cambio sí que se da pero no no podían ser las dos cosas a la vez porque claro lo que hacía la OSH lo tenía que informar la INV no se va a informar uno de los suyos así que no se hacía se cuidaban las formas pero sí que había mucho intercambio me encontré con bastantes arquitectos que eran del INV que luego trabajan para la OSH y vuelven a ser otra vez del INV yo lo decía pues si sabías exactamente si Eduardo Lasagasti se cambió en algún momento al INV o siempre se mantuvo en la organización sindical no lo sé esto es lo que tenemos que encontrar buscando boletines fue muy importante haciendo el rastreo de los boletines es cuando encontraremos todo este juego de nombres y de cargos y espero va a costar mucho pero va a ser productivo espero ¿y en qué época dices que es esto en una muy concreta cuando está mayo o en algún momento más? ¿en la que coinciden dices? ¿solo porque coinciden en el 5 mayo? no, no, no ocurre durante toda la gente que yo sé pero solo en la cabeza ¿no? sí yo creo que eran nombramientos automáticos pasabas a dirigir la obra sindical y el instituto o al revés el instituto en la obra sindical se llevaban unos días porque en el boletín oficial del estado que sí aparecen los nombramientos si te nombraban para el INV un día dos días después o una semana después como mucho te nombraban para el OSH pero no está no está en el mismo acto jurídico pero algo que ocurría en la administración suponía un cambio en el movimiento y era unos pocos días después eso cuando sale en el boletín que suelen ser los altos cargos y el resto no me interesa a mí saber tanto de los directivos que establecen las líneas maestras como de los jefes de arquitectura de la obra sindical una anécdota Josefina es años cuarenta y tantos el padre y el tío de nuestro amigo Gabriel Luis Cabrero Jaime Ruiz y Francisco de Asís Cabrero están dirigiendo los dos son jefes uno del instituto jefe de arquitectura del instituto de la obra sindical ya en ese cargo de jefe de arquitectura técnico ya no coinciden los nombramientos he encontrado también que contrataban a la OSH arquitectos asesores y podrían ser del INV de hecho hay unos cuantos que no fueron y que proyectaron vivienda de OSH pero eran arquitectos del INV en otro sitio entonces este juego de cambios esto lo he detectado en el caso de Burgos en varias ocasiones siempre hablamos de las familias políticas no siempre sectores políticos pero eso es muy importante en Madrid las familias de sangre las familias de sangre inventidas en organismos en paralelo ese es un ejemplo que no lo sabía pero hay otras de hecho en los grandes cargos si se daban en las provincias no porque he detectado arquitectos que no conocía a nadie y que no eran de grandes familias ni eran de la provincia yo creo que es que había un problema de falta de arquitectos entonces hubo oportunidades para todos por esto en el nivel provincial en todo caso yo no me atrevería a a a establecer reglas generales porque las excepciones son de todo tipo de todo tipo que vamos que en Madrid bueno pues muchas gracias le voy a pedir a invitarnos a en la de la palabra explicándonos a ofrecer una ponencia que se titula la obra sindical del hogar en España apuntes para una investigación bueno Ricardo es doctor arquitecto es profesor de la Universidad de Zaragoza voy a insistir en algo que he dicho antes y en el que en buena medida es el culpable de que hoy estemos en la de la de la de la hace mucho tiempo que está queriendo sacar adelante un proyecto de investigación sobre la obra sindical del hogar en España y gracias a este tesón ha conseguido movilizarnos a todos y hoy en buena medida estamos aquí gracias a esta iniciativa suya por eso le doy las gracias especialmente y me cedo la palabra gracias gracias se me ve aquí o solo se enfoca con este lado si no se me ve si no me puedo ver aquí no bueno como estés más conmigo no es buenos días a los asistentes no sabemos suponemos que son muchos bienvenidos si hay que hablar de son el vuestro porque con todas estas dificultades hemos venido pensando en reunirnos en tener este este seminario desde hace tiempo con un par de aplazamientos y con la mascarilla Luis ha estado si pues es que andan hablando entre antes y la que hiciera aquí con la distancia bueno yo más que una ponencia entendía que lo que debía era explicar un poco lo que estamos abordando aquí en Valladolid en la escuela con los profesores en el ámbito de Castilla y León y un poco la investigación que propusimos ya no sé hace cuánto al ministerio y que venimos tirando pacientemente de ella como os voy a comentar quienes conozcáis a Carlos Ambricio sabéis bien más allá de su rigor y de todo el trabajo de tantísimos años el interés que tiene por detectar temas que no han sido tratados y llevarlos lo más lejos posibles sino hasta cien quiero decir que esta historia de la obra sindical está en la cabeza de Carlos desde hace diez sé que sin mayor detalle la he venido resiguiendo con diferentes administraciones diferentes tentativas etc etc yo vengo trabajando con Carlos desde hace unos años con el ministerio desde hace mucho más porque si no me recuerdo mal en el 91 estando en Roma me encargaron una exposición sobre el ridolfe y he tenido a pesar de que cambian los equipos los cargos y las personas pues he venido trabajando con ellos el caso es que hicimos una no sé si última pero bueno una penúltima tentativa y pusimos de nuevo un proyecto delante de Antonio Aguilar que era un director general no recuerdo con exactitud yo creo que fue el último de de Rajoy había sido alumno del arquitecto había sido alumno de Carlos un encuentro muy cordial muy efusivo hasta que cuando mencionamos obras indicadas este hombre dijo que de ninguna manera que no esto del franquismo y que tal tachar a Carlos Ambrillo de franquista pues convirtió la tensión en un poco más tensa vamos por decirlo así el caso es que pinchamos en hueso y solo hasta que llegó un nuevo director general que conocíamos Javier Martín Ramiro que venía de cultura volvimos a presentárselo a él a Eduardo Aragoneses que era el jefe de servicio que ahora está en asuntos exteriores el caso es que aceptaron y les propusimos algo que era un poco lo que quería presentarnos muy rápidamente si hay tiempo pues de lo que estoy abordando yo de lo que he abordado pues también puedo dar una mínima una mínima noticia lo que le presentamos fue un proyecto que queríamos ambicioso como decía que pudiera tener un recorrido largo en el que detrás de de dos primeros textos más amplios más generales más contextuales nos dividíamos los 40 años aproximadamente en dos periodos más o menos similares y fijábamos en el 57 la creación del ministerio de la vivienda como cambio detrás de detrás de estos dos textos más amplios más generales como digo les propusimos una serie de estudios monográficos buscando en los mejores nombres que conocíamos de los que sabíamos su especialidad como decíamos y por ahí ya está Josefina y se ha mencionado prensa y propaganda en ese mundo suyo buscando estas sintonías y un segundo gran bloque de estudios ya no monográficos decíamos de ámbitos geográficos en gran medida en gran medida coincidentes con lo que hoy son comunidades autónomas alguna pequeña excepción asociando Cantabria y Asturias por ejemplo o la Rioja Navarra en fin alguna pequeña excepción pero también dividiendo Andalucía en dos oriental y occidental de manera que he preparado porque quería que explicar un poco el proyecto quería que supusiera también dejar constancia de nuestro agradecimiento a tantos cada vez que sumamos nos da una cifra diferente pero somos alrededor de 120 los implicados en el proyecto y sin más orden que el alfabético ni siquiera he querido agruparlos en bloques más o menos temáticos Enrique Amparo desde Google ya digo que distribuidos más o menos homogéneamente por toda España Amparo estudia la revista Luis Bilbao desde Bilbao especializado en temas de fabricación y construcción con estudios sobre film y compañía desde Valencia Juan Juan Bravo estudiando cocinas y baños esto aunque no lo parezca es soviza Juan Carrala esto ya lo hemos visto José Candela es un no recuerdo el título del libro es un profesor de la Universidad de Alicante jubilado ya hace un año quizás derivado de su tesis doctoral de hace tiempo acaba de publicar hace un año un libro fantástico fantástico sobre todo este mundo de la vivienda de franquista y de estos años Luis Galiana la gestión del suelo como veis el bloque es el primer paquete de temas el papel de la iglesia Jesús García Arrero que con un trabajo fantástico sobre las iglesias de Cubillo que fue yo creo que el arquitecto de Madrid que más iglesias y parroquias construyo Pilar desde el CEU sé que es un poco provocativo verlo hoy así pero es que llegamos a otros tiempos y de vez en cuando también nos quejamos tenemos tantos motivos de queja que de vez en cuando recordad lo que sí hemos avanzado pues tampoco está de más Josefina nos daba también con su texto estas imágenes Jordi Guerrero en Tarragona se encargó porque allí tienen una ¿no? estas ciudades sindicales de pasión y descanso Miguel Lasso lleva el tema del confort ¿no? una palabra que empieza a aparecer en la medida en que dejamos de hablar de vivienda obrera y empezamos a hablar de vivienda para la clase media ¿no? un término que no es nuestro evidentemente no es nuevo pero que se empieza a utilizar Luis hacia mencionantes de cómo los años van poniendo en lanza unas palabras unas denominaciones unos logos todo eso en 40 años pues evidentemente todo tiene unos procesos y una erudición Ramón López de Lucio y su conocimiento de Madrid de los polígonos en concreto del Gran San Blas Jesús López Díaz desde la UNED también se encarga del tema del deporte una cosa interesante que has comentado Luis identificamos demasiadas veces solo conviviendo la tarea de la obra sindical del hogar y realmente no es comparable cuantitativamente pero todo el tema del patrimonio en general de equipamientos desde las casas sindicales hasta los polideportivos las piscinas el mobiliario también el mobiliario y los ajuares ¿no? también algo que no es es muy es muy apasionante y no es nuestro ¿no? otro tema el asunto es infinito infinito otro tema que constantemente se cruza es la relación con Italia o con otros países que tienen movimientos y historias coincidentes ¿no? y políticamente afines ¿no? cuando uno ve los diseños de Adalberto Líbera con los departamentos para los distintos tipos de pasta lleve el armarito de los fuxili de los fesuchili de los no sé qué pues enseguida entiende muy bien que Fisag en las residencias aquellas de la estila en Santiago me parece en la estila estas residencias de Locus de los primeros años diseñaba las estanterías preparadas para que los tenedores los cuchillos los estaba todo medidísimo y el aura sindical del hogar las viviendas se daban con ese paquete con esos acuares que permitían saltar a veces de una chabola a una de estas viviendas ¿no? y la investigación sobre el mobiliario y todo todo lo que esa investigación acarrea desde los concursos de diseño el papel de los materiales en función de que los materiales van siendo posibles pues empiezan a aparecer estos diseños de Fernando Ramón y de tantos otros en Oviedo estudios muy muy particulares ¿no? desde la Universidad de Oviedo pues Esther ha ido persiguiendo ¿no? el mod gráfico que con esas medias palabras ¿no? tantas cosas reflejaba de Luis Rojo de Castro quizás la imagen lo explica lo que no lo que no dice el título se encarga de ver desde el extranjero cómo se vio todo esto ¿no? el papel que juega en esa propaganda también lo que exportamos el papel del pabellón por ejemplo en la exposición del 57 en el barrio Hansa en estos temas Victoriano desde Sevilla especializado en temas de urbanismo Jorge desde Valencia con un enfoque más amplio más relacionando con la con la cultura bueno a esto nos referíamos ¿no? los equipamientos y el patrimonio sindical de la obra sindical este es sabéis en la avenida América un poco antes de Torres Blancas el el proyecto que construyeron Antonio Vallejo y Santiago la Fuente y que y Alba pues con el Nodo un tema también que aparece ya con frecuencia desde que los archivos del Nodo pues son públicos encontramos en la Internet y ya muchísimos fotogramas van apareciendo de temas muy diversos las estructuras geográficas los ámbitos geográficos pensamos en nombrar para enloquecer para no enloquecer más y reducir en lo posible el número de interlocutores pensamos en que hubiera un primer texto que presentara cada uno en Extremadura en Canarias en Cataluña lo que había sido la obra sindical de Lohan y que el responsable de ese texto esa especie de director geográfico se encargara de organizar y de elegir incluso los distintos colaboradores en Calambi de manera que por aquí está María también encargada de este es el primero como os he comentado ahí están los nombres de todos en función de la cantidad de la repercusión de lo que supuso la obra sindical del hogar en cada uno de esos ámbitos pues estableciendo tenemos un número aproximado de casos de estudio de grupos de polígonos a estudiar y así de memoria pues Andalucía tenía 10 5 la occidental y 5 la oriental Cataluña y Madrid tenían 10 no sé si Aragón y Galicia ahora lo veremos tenían 7 me parece me parece en fin iba y va habiendo como yo creo que Murcia tiene solo 3 que sería el mínimo de y he puesto sin más pensando en quienes nos están escuchando he puesto sin más unas unas imágenes que de algunos de algunos de los grupos de viviendas que aparecen mencionados Baleares tiene solo 3 claro una repercusión muy muy reducida de la ocasión de Jajerogar Canarias no recuerdo fijamos un número no recuerdo yo creo que eran 5 pero como tienen este pequeño litigio entre las Palmas y Tenerife que tenían que ser pares para que el mirador en la Palma de los la intrahistoria de estas cosas aquí estáis vosotros venimos viendo a lo largo de la mañana la mayoría desde ese enfoque amplio que nos ha presentado Luis dejarme que las pase todas como digo esto me parecía me parecía que era una manera de dejar constancia del trabajo de tantísimos el trabajo de la confianza que habéis depositado en nosotros y para dejar constancia de la amplitud del proyecto la idea es que todos estos casos de estudio que tienen una documentación la gran mayoría ejemplar fantástica de archivo realmente es un trabajo impresionante y estamos seguros de que con esos otros temas más monográficos incluso los textos más generales y amplios va a quedar una base de estudio para cuestiones más puntuales muy importante también yo creo claro cuando ves Madrid y ves que está Sota y que está Guiza y el otro y el de más allá también te das cuenta de de lo céntrica que ha sido siempre la historia la prensa y la propaganda cuanto controlar las revistas hacer las revistas de repente ponía el foco al margen de lo bueno o malo que fueran los arquitectos pero que es una historia que se ha contado siempre desde Madrid ni siquiera Cataluña ni siquiera Barcelona con un problema cuantitativo y cualitativo muy similar al de Madrid ha tenido ha tenido los mismos estudios para conables siempre han sido estudios y claro que los hay de ellos para ellos pero no no se conoce tanto la obra hay excepciones digo esto de Canarias María de los Ángeles que me nervioso esto de buscar y extraña no porque en Pamplona hay una escuela de arquitectura y creemos que pero queríamos y María lo sabe queríamos ponernos en mano de esos directores geográficos que fueran ellos quienes nos encontramos y nos encontramos con la sorpresa de los cuatro grupos me parece sí Valencia ¿cuánto me queda? es una historia quizás imposible imposible de de finalizar posible de abordar por supuesto y para eso estamos aquí pero imposible acabábamos de decir lo difícil que es poder establecer pautas y reglas durante tantos años para algo que constantemente va teniendo excepciones ya sólo esa dificultad por entender y aclarar no sólo el organigrama pero el cuadro que has puesto de quien nombra a quien ya de repente dice nunca nunca podremos en en un régimen no especialmente transparente proclive a a las familias como decía Josefina proclive a tantísimas cosas y esto vía pensando en que podría tener unos minutos para presentar para decir algo sobre sobre esos años esos segundos 20 años que sigo además que sigo por infinitos que sigo estudiando pensaba en poco tiempo se puede encontrar de muchas maneras claro se podría y son términos que han aparecido ya la historia de una imposibilidad si el objetivo último siempre ahora centrándonos ya en la obra sindical del hogar era dotar de una vivienda a todos los que no la tenían es la historia de una imposibilidad la historia de un fracaso en declaraciones como las que traía Luis al principio podemos ir viendo que a lo largo de los años y siempre contrarrestada por la ilusión porque en el próximo año o en los próximos dos años acometeremos siempre con esa afán por nivel de Pablo constantemente la cifra de un millón de viviendas un millón doscientos mil etcétera etcétera y se extingue y llega muere Franco llega a la hipocracia y el millón doscientos mil viviendas de déficit sigue ahí de manera que que se podría explicar y contar también de esa manera yo pensaba siempre y con los alumnos lo utilizo mucho Oiza llegó un día a clase y además muy pronto era la primera hora no sé si empezábamos a las ocho ocho y media y como muy Oiza un gran actor que se ha perdido un gran actor que se ha perdido la escena española desasosegado yo creo quiero recordar que traía la corbata el nudo mal hecho ay que que María Felisa María Felisa como es como es como se ha puesto lo que me ha podido llamar ah total pues no que tardas tres y media de la mañana pero que la he despertado María Felisa que ya sé como se haya el centro de la edad de una escoba como se ha puesto como madre mía madre mía de qué carácter con las mujeres saben ustedes como se ha hecho el centro de la edad de una escoba y entonces hoy está de sencillo tienen que coger ustedes los dedos de la escoba sujetar por los dedos índices los extremos y sin que se les caiga por supuesto lentamente tienen que ir acercándolo hasta que se junten porque un extremo va a pesar más que el otro y nunca se van a juntar en el centro donde se junten es el centro de la edad bueno esto esto que digo que yo estas tonterías no sé espero que no haya que uno utiliza en clase demasiadas veces también permite explicar cosas y yo creo que que algo tan complejo y tan difícil de tantos años cabe explicarlo así ¿no? si en un extremo tenemos un régimen en el otro y unos planes de desarrollo y hablamos de los 60 así de una manera un poco amplia y general en el otro extremo tenemos unos presupuestos una posibilidad unas cifras que manejar si en un extremo podemos seguir la pista y ya han aparecido nombres propios ¿no? no puede ser de otra manera podemos seguir la pista a los sucesivos ministros directores generales jefes de arquitectura etcétera etcétera en el otro extremo pues tenemos sí unas normativas unos tipos de protección un yo creo que también he pensado voy terminando pero pero escuchando a Luis de repente he pensado que también esta imagen que tenemos en España del funcionario quizás venga también de aquellos años ¿no? o sea simpatizante y trabajador para el movimiento me permitía probablemente llegar a tener una casa ¿no? yo creo que esa protección lo que hoy el afán de los jóvenes lo que los padres muchas veces ¿no? pues tu hijo lo mejor que puedes hacer hoy con tantos problemas con tanta precariedad es ser funcionario tienes que hacer una exposición ese tipo de cosas y en concreto lo de la propiedad privada el piso como propiedad ¿no? las cifras de nuestros alquileres son ridículas ¿no? comparadas con tantos países europeos todo eso se detecta muy bien ¿no? durante todos estos años ¿no? en cómo a lo mejor lo estoy pisando un chasco me decís que María no, no que de repente a pesar de que han pasado ya muchos años de repente vas descubriendo genealogías y cosas que hoy nos tienen todavía muy marcados ¿no? yo creo que en fin son motivo de una aproximación mayor quizás vayan a ir saliendo después ¿no? pero desde Arreze ¿no? con los rescoldos de la farange de ese primer ministerio de la vivienda mortes los 10 años hay una pareja que casi dura 10 años importantísima ¿no? Sánchez Arcona Salgado Torres ¿no? y no no por familias pero sí también cuando Luis hablaba del final del capitán ya fue Salgado Torres que es coluñés pues de repente entiendes perfectamente lo que es el vino y de repente la potenciación que tiene coluña durante unos años solo por tener a Salgado Torres al frente del INV del localismo no sé en la medida la impresión que tengo también muy muy general en la medida en que la implicación del privado fue se quiso que fuera no no quedaba otra se quiso que fuera cada vez mayor la hora sindical del hogar a pesar de esas cifras ¿no? esa importancia con el paso de los años yo creo que fue perdiendo protagonismo protagonismo en gran medida con excepciones de todo tipo tuvo al final acometidas cuestiones muy singulares de emergencia desde las unidades vecinales de absorción hasta las riadas mira que nos dejamos de nuestras riadas pero es que probablemente en Cataluña en Granada en Sevilla algunas inundaciones ¿no? las cuevas anegadas bueno hasta ha llegado un capitulito interesante por lo que tiene de excepcional Antonio Vallejo Acevedo el hijo de Antonio Vallejo es un personaje que recorre los años 60 70 con una obra excepcional me voy despidiendo Luis tienen buros lo de la FISA que es una obra suya de los primeros 60 y el gabinete de proyectos y tal vez Antonio Vallejo cuando ya Martín Villa ha entrado en escena es un momento último pero fíjese porque es una apuesta bueno sí pues ya estoy con vosotros sigues en el aire no de repente aparece producto ya de los años 70 pero una apuesta con la calidad de repente Vallejo tiene la habilidad de explicarle a Martín Villa y a sus jefes que el tema de los equipamientos que decíamos pensando que podría extenderse a la vivienda también requiere otra calidad que se ha hecho mucho pero muy desigual y la oficina esta que crea con unos jovencísimos Javier Vallejo José Carlos Velasco Velasco Peláe López Peláe jovencísimo recién crea una oficina de proyectos que durante 4 o 5 años está construyendo equipamientos polidecórticos etcétera etcétera hitos y este sería perdón perdón muchísimas gracias Ricardo la verdad es que esto que voy a contar tiene que ver directamente con este proyecto que ha estado presentando Ricardo yo soy una de esas culpables de una organización de una parte del proyecto que tenía que ver con un ámbito territorial que sería en este caso la comunidad de Castilla y León y buena parte de los ponentes de hoy estaban también trabajando en este mismo proyecto pero la investigación tiene la investigación tiene vida y entonces empezamos por un sitio empezamos por una invitación y las cosas han ido tomando otros derroteros de hecho hoy en principio el seminario que ideamos para la primavera del 2020 iba a ser una presentación de sus resultados de investigación y finalmente seis meses después pues Luis ha avanzado en la investigación de la organización institucional Marina Miguel y Luis también han avanzado en la cuestión de la propaganda a través de la obra sindical del hogar y las cosas van tomando otros perfiles que son los que finalmente hemos presentado hoy en principio en mi caso me voy a centrar más en aquel primer trabajo que hicimos pues eso a caballo entre 2018 y 2019 y que en mi caso está centrado en las viviendas que promovió la obra sindical del hogar y más concretamente lo que se puede estudiar de sus proyectos a través de los archivos históricos provinciales yo por ti hay una preocupación que de alguna manera ha salido ya en las dos comunicaciones precedentes la primera es que la obra sindical del hogar tiene una presencia relativamente apreciable en las provincias de nuestro entorno que se corresponde mal con un incluso está yo diría en el lenguaje común es muy habitual encontrar referencias por todas partes y sin embargo cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta de que era un objeto muy poco estudiado que los estudios generales estaban muy centrados sobre he puesto grandes ciudades mi idea original es la que acaba de decir Ricardo que es básicamente Madrid hemos encontrado otras cosas pero básicamente son o ideas generales o cuando están territorializadas están muy centradas en Madrid ¿qué encontré para Castilla y León? siempre partiendo de la idea que Castilla y León no es una entidad política de aquella época estoy diciendo Castilla y León para facilitar la comprensión pero en realidad debería decir como he puesto en el Powerway nueve provincias las que son Castilla y León ¿qué encontramos para esas nueve provincias? pues muchas o bastantes citas de estudios de geografía urbana o de evolución urbanística principalmente de ciudades las capitales y no todas y Miranda de Ebro más allá de ello muy poquitas referencias para el medio rural e incluso específicamente trabajos dirigidos específicamente a la obra científica del hogar pues básicamente la de Silvia López Gallegos que he descubierto ahora con una enorme alegría que estaba incorporada al proyecto general y en última instancia un TCG que dirigió Enrique Rodrigo hace muy poquito tiempo precisamente porque andamos trabajando en esto y Aurora López Hernando pues nos ayudó a inventariar la obra sindical del hogar en la provincia de Valladol muy poca muy poca estudios por tanto para un objeto que tiene una presencia bastante grande en la región la primera impresión es que si dejamos al margen algunas cuestiones que también seguimos desconociendo por ejemplo no sabemos cuál ha sido el impacto de la ley Salmón en nuestro entorno y dejando al margen también Burgos que es un caso muy particular porque las cooperativas de casas baratas tuvieron un desarrollo que no hubo en ninguna que no tiene Paragón en ningún otro lugar de la comunidad de la región castellana y leonesa la impresión es que la obra sindical del hogar fue uno de los protagonistas importantes de las primeras acciones públicas en materia de vivienda con un impacto sensible con un impacto significativo en estas nueve provincias es importante además porque sería en todas las provincias como he dicho la política de casas baratas pudo tener cierto desarrollo pero no es en un desarrollo repartido es muy concentrado y además sería tanto en las ciudades como en los nutrios rurales cosa que está digamos muy poco desarrollado también en su perspectiva de estudio de investigación y sin embargo es muy frecuente por los pueblos de Castilla y León encontrarse todavía las placas de las promociones de la obra sindical del hogar también las del INE pero las de la obra sindical del hogar es reconocible en el paisaje y sin embargo sabemos muy poco de ello desde el punto de vista de la inestiencia luego hay otra cosa que además me llamaba la atención y es que bueno puesto agrarismo no sé si estaríamos de acuerdo en que el falange tiene un sustrato ideológico agrarista pero desde luego es antiurbano esto es un lugar común curiosamente estamos diciendo que el falange es antiurbana pero cuando nos acercamos a la obra sindical del hogar la mayor parte de nuestros estudios tienen que ver con ciudades aquí me parece que hay una contradicción que merecería la pena ser objeto de un cuestionamiento y también me parece que cuando nos acercamos a las nueve provincias de Castilla y León que son provincias netamente agrarias en su mayoría que las capitales son ciudades pequeñas o medianas en el mejor de los casos nos permite acercarnos a la obra sindical del hogar no solamente desde las obras desde los hechos sino que además nos permite recentrar la obra sindical del hogar en un ámbito que tiene sentido fuera de las grandes capitales en ese entorno que es más rural y que nos permitiría posiblemente tener una perspectiva más diversificada por un lado mayor diversidad de las actuaciones vamos a ver las en ciudades y en campo también y además nos va a permitir también con ese carácter muy rural de estas provincias tener una posibilidad de medir de contrastar el alcance en lo rural de la actuación de la obra sindical del hogar estas son un poco las ideas que movían el trabajo que hicimos en grupo claro no sé si esto era exactamente lo que tenían los promotores del proyecto en la cabeza porque estas ideas nos llevaron no tanto a centrarnos en el análisis de algunos proyectos que podrían ser muy interesantes desde el punto de vista de las propuestas arquitectónicas como a enfocar esta dimensión digamos más amplia de diferentes territorios de la obra promovida por la obra sindical del hogar en mi caso concreto lo que hice fue básicamente explotar los fondos de los archivos históricos provinciales es cierto que hay una cuenta importante que sería el archivo general de la administración de Alcalá de Henares donde el INV depositó todos los expedientes de construcción de las viviendas de la obra sindical del hogar el problema de este fondo hasta donde el poder consultarlo es que son los expedientes es decir faltan los expedientes a cambio nos da no es del todo completo pero nos da unos datos muy completos de la obra sindical del hogar en los archivos históricos provinciales encontramos los proyectos encontramos otras muchas documentaciones expedientes de construcción de reparaciones expedientes administrativos contratos expedientes de beneficiarios en fin una larga documentación sobre los diferentes proyectos y sobre las diferentes iniciativas pero que no hay problema de que son fondos que no son muy completos ya he podido comprobar en varias ocasiones que faltan muchos expedientes de proyectos y no son completos tampoco los expedientes de construcción de hecho son fondos que provienen de diferentes bien llegan a los archivos históricos provinciales por vías muy diversas las delegaciones provinciales de la vivienda y las delegaciones provinciales de la organización científica española a través de la AIS que mencionaba antes Luis son los principales pero también he encontrado también documentos que vienen de la Secretaría de la Vivienda y en algunos archivos concretamente el de León y el de Valencia la fuente han sido no los fondos de las instituciones sino los fondos personales de los arquitectos asesores prácticamente lo hacían todo para la obra sindicales luego también hay un caso muy particular Burgos cuando se remitió desde el AIS y desde la delegación provincial de la vivienda se remitieron los fondos de la provincia de Burgos el archivo histórico provincial no los recibió y entonces permanece en Valladolid en el archivo central de la consejería de fomento que también ha sido fundamental para poder trabajar estos asuntos en el caso y luego estaría también la posibilidad de explorar los archivos municipales que ya lo he hecho entre veces también he tenido ocasión de hacer una pequeña inclusión en el archivo general del ministerio de cemento precisamente siguiendo algo que no voy a desarrollar hoy que es las viviendas construidas por el auxilio social que he mencionado antes es una pequeña línea que se abriré luego bueno yo creo que hay dos cosas he organizado esto en dos partes que me parece que pueden tener sentido la primera tiene que ver con una perspectiva general a partir de un inventario que hice de los proyectos que he encontrado en estos fondos provinciales he hecho unas series homogéneas o lo más homogéneas posibles de datos sobre los municipios la identificación de los grupos números de viviendas el arquitecto y otras y otras y las referencias de archivo esto parece simple pero no tiene nada de simple porque los fondos son muy desordenados incluso los números de los expedientes son un lío fenomenal hay muchísima confusión encuentran incluso cartas de la obra sindical del hogar y del INV cruzándose porque hay una doble enumeración la de la obra sindical del hogar y la del INV y a veces se cruzan y se confunden y hay un verdadero conflicto incluso en su propia época para identificar los grupos pero esto me ha permitido hacer por un lado una estimación del número de viviendas y grupos construidos por la obra sindical del hogar en estas nueve provincias ver más o menos cómo se han distribuido en el tiempo y ver más o menos cómo se han distribuido en el territorio no tanto en el territorio tanto como en las ciudades y el resto del territorio florentico y el resultado bueno aparte no es una acta más tremenda se me ha salido me dio un resultado cuantitativo de los que he encontrado en los archivos históricos florentiales y digo no están completos el número de viviendas estaría en torno a las 26.500 promovidas en las nueve provincias que he trabajado pero he calculado el margen de error porque tengo datos mucho más fiables para Valladolid y para Valencia y con ese margen de error el total estimado podría llegar a las 37.000 viviendas este porcentaje o esta cantidad es bastante importante si tenemos en cuenta la población de Castilla o de las nueve provincias entre el año 40 y el año 77 quiere decir que al final de la vida de la obra sindical del hogar más o menos habrían construido una vivienda por cada 100 habitantes en las nueve provincias en el total de las nueve provincias pero si lo comparamos con el total de la obra sindical de España podría ser también muy importante no tengo la cifra total solamente he encontrado una cifra que es un estadillo en 1960 rondaban las 140.000 viviendas si esas 140.000 viviendas aceptásemos que 27.000 o 26.500 son en Castilla y León representaría un porcentaje de cerca de un 20% para una población que en 1960 no llegaba al 10% del total nacional eso significa que aparentemente se refrenda a la idea de que hay una presencia relativamente importante de la obra sindical del hogar en estas nueve provincias llegado al tiempo y sobre una muestra que no son todos los proyectos sino los que tenían los datos más acabados que son casi 300 la distribución en el tiempo desde el año 41 hasta el año 76 tendría esta forma la línea azul son el número de viviendas construidas en la escala gráfica para izquierda y la línea roja sería el número de grupos construidos con otra escala distinta vertical a la derecha ¿qué es lo que se ve a primer golpe de vista? bueno lo más llamativo posiblemente es el incremento de la producción enorme a partir del año 54 del primer plan sindical de la vivienda entre el 54 55 hasta el 57 se mantienen unas ratios bastante altas de producción antes ha habido unos niveles relativamente sostenidos donde estos picos indican grupos grandes básicamente y después de esta época empieza una tonía que se salva ligeramente al principio de los años 60 por algunas grandes promociones entonces el momento digamos estelar en lo cuantitativo se sitúa esto en torno al año 54 o al 57 con dos periodos uno inicial que veremos luego desde el punto de vista de los proyectos es muy interesante posiblemente el más interesante y luego un periodo de caimiento he dejado aquí esta marca para que no se me olvidase decir que en este año 57 es también cuando se aprueba el decreto de las viviendas seleccionadas que va a tener una importancia fundamental lo vamos a ver también en algunas cifras posteriormente si haciendo esta gráfica que no sé qué tan se vera colocando las cantidades por grupos vemos que además en el primer periodo del que hablaba antes que es aproximadamente este aquí hay una diversidad muy grande de tamaños de grupos o son muy pequeños pero muy pequeños por debajo de 24 viviendas o son de varios cientos ¿vale? cuando pasamos al periodo del 54 o 57 en general el tamaño va aumentando los pequeños son más grandes y los grandes también llegan a ser mucho más grandes al final vuelve otra vez a ver unas disparidades enormes grupos que pasan de las 700 viviendas que se promueven al mismo tiempo que algunos no llegan a las 20 un número de 24 que se repite con muchísima frecuencia los múltiplos de 8 sobre todo en medio rural son muy frecuentes 16 y 24 se repiten mucho cuando decía antes la distribución territorial no he hecho un mapa pero sí he calculado cómo se distribuye entre capitales de provincias y el resto del territorio provincial y dan algunas resulta de este análisis algunas cuestiones que creo que pueden ser interesantes la primera es una pariente paridad si tomamos los totales de las nueve provincias el 50% de las viviendas construidas por la obra sindical del hogar se habían construido en capitales provinciales y el 50% se habían construido en el resto de los territorios provinciales este 50-50 en realidad cuando vamos a las provincias están ordenados por el alfabético pues no es tanto en algunos casos se acerca más 53-47 Ávila 53-47 Salamanca 57-43 en Soria y en algunos casos es más divergente por ejemplo tenemos el 39-61 de León ¿de acuerdo? pero este aparente paridad se esconde bastante digamos tiene una sustancia detrás que no se aprecia si no vamos a comparar si vamos a comparar la vivienda con la población entonces las cosas cambian y lo que se puede apreciar es que en algunas pequeñas capitales de provincia en este caso Ávila sería la campeona en este ranking si miramos cuántas viviendas se construyeron en relación con la población en Ávila la obra sindical del hogar construyó una vivienda por cada 25 habitantes una vivienda por cada 25 habitantes en la misma provincia era una vivienda por 106 habitantes es decir que el 50-50 cuando vamos al detalle se vuelca en una aparente preferencia por las capitales esto no es realmente así para todas ellas es bastante es bastante sesgado hacia las capitales en el caso de las pequeñas capitales provinciales Ávila Valencia Segovia Soria y Zamora en todas ellas andan por debajo o más o menos por debajo de las 40 personas por cada vivienda o sea una vivienda por cada 40 habitantes en el caso de Valencia que en este caso se sale según mis estimaciones se saldría un poco por encima cuando vamos a los datos más detallados en el análisis que está hecho para el desarrollo del urbanismo de la capital palentina esta ratio se pone en 40 también es decir que estaríamos en una desproporción muy marcada a favor de las pequeñas capitales en estas provincias que son de las sagradas en las provincias que tienen un sesgo más industrial Burgos León Salamanca o Guayadolid la relación se viene y es en general las capitales tienen una digamos un peso menor en relación con las producciones de las viviendas en las provincias es mucho más marcada la prioridad de las capitales en las provincias las capitales son más pequeñas bueno en general de todos modos hay en el conjunto de la región hay como una vivienda por cada 73 habitantes en las capitales y una vivienda por cada 130 habitantes en el resto de los territorios públicos eso quiere decir que nos ayuda a cuestionar esto de si obra sindical del hogar y por tanto fanaje cuando se pone manos a la construcción de las viviendas efectivamente lo que está haciendo es reforzar el medio rural en el que ideológicamente teóricamente se ha cerrado por otro lado los datos que encontré para Valladolid que son un poco más he conseguido en Valladolid unos datos mejores daban una idea que reforzaba por un lado el 50-50 en un informe del año 77 justo cuando acaba la vida de la obra sindical del hogar la delegación provincial de la vivienda de Valladolid elabora un informe y dice que hay 2.544 viviendas construidas directamente por la obra sindical del hogar en Valladolid capital y hay casi la misma cantidad de viviendas construidas por la OSH en el resto de la provincia 50-50 claro en Valladolid la desproporción era del 64% de la población en la capital y el 37% de la población en la provincia lo cual te ha dado una idea de que este 50-50 está escondiendo otras cosas a favor en este caso de la provincia por supuesto y las cifras que da en total para cuando lo proyectamos sobre las poblaciones sería una vivienda sobre 116 habitantes en la capital y una vivienda por cada 65 habitantes en la provincia pero en el mismo informe nos da otros dos datos comparativos que son interesantísimos por un lado el INV en ese mismo periodo ha construido mientras el ahora sindical del hogar había promovido 5.085 viviendas el INV había construido 6.600 números redondos y la iniciativa privada las viviendas subvencionadas acogidas a los diferentes regímenes de protección oficial habían sumado 62 es decir que cuando digo antes la importancia de la presencia de la obra sindical en las nueve provincias pues sí pero si lo vemos en términos relativos resulta que apenas llega a ser el equivalente al 10% de lo que se ha construido con las iniciativas privadas conforme los diferentes regímenes de subvención cosa que nos debería dar que pensar luego está la cuestión de ¿qué es lo que se proyecta? en esto hice una entresaca de algunos proyectos con los criterios elegir algunos grandes algunos pequeños por lo menos uno de cada capital o dos y pude ir construyendo algunas líneas que son las que quería mostrar sin entretenerme mucho por un lado me parece como me llamó la atención en la debilidad del discurso ideológico salvo en algunos pocos proyectos casi no hay razones justificativas ideológicas en las memorias se encuentran datos básicamente técnicos cuál es el terreno que se encuentra cuál es la superficie de con qué linda cuántas viviendas se van a conseguir muy pocas veces hay una justificación en la que se haga una reflexión sobre el planteamiento de los proyectos aún así todo vamos a encontrar algunas referencias a la ciudad alantista ahora lo vamos a ver luego lo he mencionado antes me llamó mucho la atención la aparición de una pequeña línea de proyectos que se llamaban la obra del hogar nacional sindicalista compartían todos el mismo y conseguí encontrar que el nexo de unión eran proyectos que inicialmente se debían al auxilio social con vidas posteriores muy diversas pero inicialmente ligados al auxilio social los encontré en Valencia perdón en Valladolid en Valencia en León en Zamora y en Albacete y de hecho he visto que el viaje de Resmozo ha desarrollado un capítulo sobre la obra del hogar nacional sindicalista en Albacete que es la única referencia que he encontrado fuera de Castilla y León en los archivos del misterio de Fomento porque esta relación geográfica tan extraña pues posiblemente habría que conocer más la obra del auxilio social para poderlo explicar otro elemento que se repite bastante son las barriadas Yagüe las barriadas auspiciadas por el general Yagüe en Burgos en Soria en Miranda en Logroyo también aunque yo no me ocupe de ellas y luego dos cosas que me llamaron que me parecieron muy importantes y que se escapan un poco de los proyectos de arquitectura y van más hacia el impacto urbanístico de la obra sindical del hogar es por un lado el peso de los proyectos de la obra sindical del hogar en la construcción de las periferias de determinadas ciudades en particular y por eso la intervención de Marina y de Enrique más tarde en particular en las pequeñas capitales podríamos decir en rasgos muy grandes luego me lo discutiré si queréis que la obra sindical del hogar acompañada del INV son los grandes constructores de las primeras periferias modernas de ciudades como Ávila y como Segovia es realmente impresionante la dimensión que adquiere en la construcción de esas periferias y finalmente la obra sindical del hogar en municipios del medio rural que tiene una presencia bastante significativa que como veremos es muy diversa pero que comporta también una cierta me atrevería a decir que es un vector de modernización de la vivienda quizá más importante en el medio rural la ciudad de la Falange se teoriza muy poco en estos proyectos pero sí que es verdad que encontramos este en Salamanca de lo que se llama el barrio parroquial de la Falange en un proyecto que firma en el año 42 Eduardo Lozano Larder en la que en la memoria se hace una pequeña referencia a qué sería el barrio parroquial de la Falange en la geografía de la ciudad está situada está situado y está construido de hecho al noreste y empieza tiene unas afiliaciones más grandes pero empieza por dos pequeños anteproyectos uno de 153 viviendas y otro de 277 decía que normalmente los memorias tienen muy poco desarrollo ideológico pero en este caso por ejemplo encontramos que aparte de describir el barrio parroquial de la Falange en cuya denominación se pretendió unir los conceptos religioso político de organización y formación social y hermanístico de barrio por su centro cívico en el que se enclava la parroquia la casa de la organización sindical dotada de los servicios expuestos etcétera la obra asistencial del 18 de julio las escuelas y el servicio de la zona el campo de deportes los pares y jardines y se marcan dos diferencias se dice no es un barrio obrero o monótonas aglomeraciones de casas modestas y míseras pero tampoco es una colonia o ciudad jardín exclusivamente para familias acomodadas y en esa distancia entre dos conceptos previamente acuñados se ubica el barrio de la zona que por otro lado bueno pues tiene esta vida de dos anteproyectos uno primero y de esas relaciones institucionales se ve el primero está hecho para 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 la central nacional sindicalista en el año 40 que luego va a ser incorporado en este otro anteproyecto ahora sí para la obra sindical del hogar del año 42 que tampoco se construirá como se perdió sino que tendrá un segundo proyecto de 430 viviendas del año 43 que se acerca a lo construido que se construirá y que además en algún momento debió ser objeto de alguna exposición porque he encontrado estas fotos en el archivo curiosamente bueno curiosamente en el archivo de Salamanca fotos de unas alaminas aparentemente muy cuidadas que debían estar preparadas para algún evento que no sé cuál es no cuesta cuál es aparecen fotos de este barrio de esta promoción y aparecen también de otro barrio muy conocido el de Asís Cabrero para Abeja la Virgen de Castaña ¿cuál es la barria que está construida hoy? como siempre hay muchos tipos de viviendas entendidas como la de la obra sindical del hogar con unas grandes variaciones de superficie pero tipológicamente sustancialmente son básicamente dos unos bloques como el que tenemos en la imagen y una pequeña proporción de viviendas uniformiales en el hilo de la obra del hogar nacional sindicalista aparecen dos obras muy conocidas ya una es esta que es lo que se conoce como los bloques o los cascajos en Zamora oficialmente también fue los grupos Ramiro de Ledesma y Martín Álvarez que están en esta localización al noreste de Zamora muy lejos del tejido más o menos consolidado en su momento cuando se construyó y que son obra de Jesús Carrasco Mundos fechada el proyecto entre el año 43 y el año 44 y el reformado de los dos pero el autor es el mismo que de un proyecto que tiene un lenguaje prácticamente idéntico ahora que ha entrado Rodrigo que no ha estudiado bien lo puedo mencionar que es el que hemos tomado para el cartel Josefina no estaba muy de acuerdo porque es una imagen ya muy conocida esta imagen de Valladolid de la obra del hogar nacional sindicalista de Valladolid que es un proyecto del año 37 que se inició en realidad acogido a la legislación de Casas Baratas aunque terminó siendo retomado por retomado dentro de los marcos digamos de la obra sindical del hogar el mismo arquitecto trabaja en Zamora y en el año 43 firma el proyecto de los bloques que tiene una configuración muy similar se describe con un poco más de cuidado que en otros casos y se menciona además que había un proyecto precedente de 268 viviendas que había promovido que no había salido adelante pero que había promovido el auxilio social las imágenes del proyecto que se construyó son estas me pareció interesante por ejemplo y inaudito porque en otros muchos no lo encontré un estudio de las obras y el estudiamiento que revela algunas inquietudes de un racionalismo y un socialismo por lo menos un poco cuidado más allá del lenguaje tan característico de este bloque por lo tanto es la imagen de Valladolid para poderla comparar con el testero de Zamoras que son hijos del mismo realmente hijos del mismo padre la obra de la ciudad del hogar nacional sindicalista tiene también un bloque un grupo muy conocido en Palencia en lo que se llaman las casas del hogar que tiene un primer proyecto en el auxilio social firmado no tiene nombre arquitecto por los servicios de arquitectura de los servicios técnicos de la falanza española en el año 39 pero que se desarrolla más tarde se empieza a desarrollar en el 43 y además hay un reformado muy temprano de Cándido García Germán que es el autor que lo va a llevar las obras e incluso va a seguirla en unas fases posteriores está también localizado relativamente alejado de Valencia junto a la fábrica de armas y tiene varias fases que llaman la atención por las diferencias las diferentes calidades antes hablábamos de los destinatarios de las viviendas de la obra sindical del hogar a mí me llamó mucho la atención que en las primeras dos fases que son estas que se ubican aquí estaba previsto bueno dentro de las dificultades para conseguir materiales en la época que eran todas y más en esta fase por ejemplo está previsto que haya bañeras de hierro esmantado lo cual cuando no había hierro para conseguir poner las instalaciones de las tuberías y por supuesto para la construcción ya era pronto sin embargo hay bañeras de hierro en algunas de estas viviendas instalaciones eléctricas encontradas cuando en los años 50 se hace la tercera fase que viene aquí detrás en ese momento los cuartos de baño apenas tienen una ducha y las instalaciones eléctricas son en superficie la superficie de las viviendas se han reducido y la calidad del proyecto es infinitamente menor por lo cual estamos en esta paradoja de que los proyectos de los años 40 el que acabamos de ver de los de Zamora de los Cascajos o el de Valladolid un poco antes o este de la obra de la Obras Nacional Sindicalista de Valencia parece que tienen un mayor un cierto cuidado del proyecto desde luego incluso una calidad en la construcción que paradójicamente podría ser mejor en algunos casos que lo que sería después durante los años que se alza la producción del 54 al 57 bueno ahí habíamos hablado antes en este caso estaba previsto un buen mercado que no llega a construirse nunca acabó siendo una escuela una iglesia una serie de equipamientos que tuvieron muchas dificultades para salir adelante y de hecho uno de los equipamientos terminó no siendo ocupado tenemos estas son las imágenes del estado actual al fondo la iglesia los bloques de las primeras fases los bloques de las segundas fases entonces han tenido un área de rehabilitación integrada recientemente el hogar nacional sindicalista también es el origen del conocido barrio Pinilla de León que es la actuación la más grande de todas las que he encontrado posiblemente la más grande de León sin duda posiblemente de las nueve provincias y tiene una historia muy larga de cinco fases que se inician en el año 42 las barriadas de Agüe bueno ese párrafo que estaba sacado del proyecto de la de Soria lo explica bastante bien formando parte del vasto plan de construcción de viviendas para las clases humildes que se viene desarrollando por iniciativa del teniente general el general Yahweh que inició en Burgos y que ahora se extiende el general Yahweh va a estar impulsando aunque finalmente de alguna manera le dará cobertura a la obra sindical del hogar va a estar impulsando con medios además de con medios de las instancias militares la construcción de barriadas esta es una imagen de la inauguración de la de Soria en el en común todas ellas una morfología que aparece ya prevista en el manualillo de viviendas protegidas que publicará Federico Mayo o que dirigirá Federico Mayo y que lo llama manzanas de doble alineación con viviendas que finalmente aparecen pariadas este sistema esta morfología la vamos a encontrar en Soria la vamos a encontrar en Burgos y la vamos a encontrar también en Miranda de este es el proyecto de Soria todos ellos están todos ellos no pero al final están firmados por Juan Sendín del servicio de construcciones del ejército ni siquiera es la obra sindical de locas la que pone el proyecto el proyecto lo pone el servicio de construcciones del ejército este es el año 47 veis que la documentación del proyecto original está en muy mal estado de conservación el centro cívico de la barriada en esto hay un esfuerzo de previsión de equipamientos está en el hogar del productor en este caso construido también por el servicio militar de construcciones y las tipologías de viviendas los planos cuando se mantienen en un estado de conservación relativamente aceptable con modificaciones me ha hecho gracia porque tenía seleccionada esta foto de la inauguración donde esas jerarquías de las que estabais hablando antes se ven muy bien este señor del centro vestido de blanco el lugar prioritario es el gobernador civil de la provincia el gobernador civil de la provincia jefe de sindicatos de la provincia en el centro el alcalde curiosamente está en la posición la de ala el alcalde la banda de la colegiata un personaje que no está identificado pero yo diría que tiene algo que ver con Jalange esa camisa le delata el gobernador militar y el perdóname un segundo el delegado nacional de hacienda creo recordar pero en el centro el gobernador civil quería cerrar la barriada de Yahweh en Soria en particular porque las deficiencias la rapidez las dificultades sobre todo las muchas deficiencias acumuladas dan unos expedientes largísimos el expediente de la barriada de Yahweh en el archivo provincia llegan hasta los años 80 sobre todo en el último tiempo acumulando denuncias de problemas con las instalaciones urbanas de atascos informes y protestas que en el fondo en Soria curiosamente serán el origen de la organización del primer movimiento vecino ya a finales de este periodo las deficiencias de la barriada van a hacer que los vecinos se terminen organizando para conseguir ya de las instituciones herederas del de la obra sindical del hogar la mejora de las condiciones de parro una mención muy rápida a lo que decía antes de la importancia de las periferias la mayor parte de esta zona de aquí que se llamaba Sánchez Norte o la cacharra la conocen en Ávila o del Sánchez Este son promociones del INV de la obra sindical del hogar y de algunos patronatos este momento y el hogar sindical del hogar es el menor de ellos es el de la producción de esas grandes periferias de vivienda protegida o de vivienda de protección en ciudades como Ávila pero también en otras como Ávila la calidad en muchos casos es una calidad y es la mayor parte de la producción en esas periferias de una calidad ínfila igual que he mencionado antes algunos proyectos que podían ser más o menos insignes para otras capitales provinciales junto a ellos encontramos en esas mismas que he mencionado antes y también en Ávila algunas producciones verdaderamente de ninguna calidad iba a decir de lesnables no sé si podrían llegar a tanto este es un ejemplo el grupo Bernardino González primera fase tiene ahí 244 viviendas una arquitectura nadina unas calidades de construcción pésimas que en realidad dan lugar también a un urbanismo bueno pues un poco por justaposición sin unas normas muy elementales de algunos trazados previos que se van poniendo se van colocando de una manera que construye una periferia verdaderamente privada de igualidades esta es la primera fase y esta es una imagen de la segunda por contra ya voy acabando en el medio rural encontramos junto algunos ejemplos igualmente muy poco reseñables algunas líneas de las actuaciones de la obra sindical del hogar que tienen un cierto interés algunas porque tienen recuperan una especie de aire o se adjudican no sé cómo decir se adhieren a una una cierta imagen ruralista las encontramos este es un plano de cuella aparece aquí la promoción de la obra sindical del hogar y en la provincia además un informe que nos permite ver en el estado de construcción muchas de estos pequeños ubicados que son todos ellos viviendas de una sola planta con un corral muy sencillos pero todos ellos recreando un cierto un cierto lenguaje de arquitectura vernácula o con unos ciertos clientes vernáculos esto sería también en el caso de Covaleda este proyecto que no se construyó y que terminó siendo retomado muchos años más tarde para una iniciativa más ambiciosa con un plano de ordenación urbanística que tiene mucho interés está en una organización un poco separada del núcleo tradicional pero que mantiene de todos modos esos lenguajes un poquito un poco de aire de arena son 56 viviendas en este caso en que se prevía un área de parques y con una serie de equipamientos muy interesante el arquitecto de la Cátol es del río y Uribe que provenía además del patronato Francisco Franco que era que se debía el proyecto en primera instancia y por poner un poco de muestra de cuál puede ser la diversidad en el medio rural por ejemplo en Arevano este grupo Nuestra Señora de las Angustias 52 viviendas que se promueven para funcionarios municipales con un arquitecto Rafael Cabello de Castro que proyecta en el año 66 estos bloques de viviendas que aunque están en este núcleo relativamente pequeño como es Arevano bueno pues digamos desarrollan unas tipologías perfectamente de cualquier periferio urbana y bueno participando de en buena parte de lo que se estaba haciendo al mismo tiempo en las capitales de la región en definitiva a donde quería llegar era bueno efectivamente como vimos al principio es que todas las provincias tanto en las ciudades como en los municipios pero la diversidad de las actuaciones de la obra sindical del hogar es enorme es enorme este pequeño museo en los archivos históricos provinciales da una muestra de esa amplia diversidad diversidad que es formal lo hemos visto desde esos testeros que recuerdan la arquitectura centroeuropea de unas décadas antes hasta ese lenguaje vernáculo de pequeñas casas que pretenden ser pequeños casitas de pueblo diversidad formal y diversidad de agentes porque se han mezclado en todo esto la obra sindical del hogar en Soria aparece también en los archivos la delegación nacional de sindicatos el patronato Francisco Franco el general Yahweh hay una permeabilidad entre las instituciones y entre los agentes que es verdaderamente llamativo y luego el alcance rural en el que efectivamente pues hay muchos comillas y apostillas que hacerle al discurso ideológico cuando lo confrontamos con los datos cuantitativos en los que ese medio rural para nada parece ser la primera prioridad de las actuaciones de la obra sindical del hogar aunque sí que es verdad que en ese alcance rural de las actuaciones de la obra sindical del hogar yo creo que se debería reconocer que ahí tiene un papel en la modernización de las viviendas del medio rural de hecho son plantas son programas de vivienda perfectamente modernos más allá de los lenguajes que en los núcleos cuando se están construyendo son un poco frecuentes en los años 50 en los años 60 en estos núcleos que hemos visto pues en cosas tan digamos básicas de los proyectos de la obra sindical del hogar como es la aparición de un cuarto de baño que sea muy elemental no existía en los edificios que estaban construidos y sustentados como viviendas en los núcleos seguían usándose viviendas sin soluciones sanitarias entonces pues un factor de modernización importante sí que se le puede reconocer y con eso muchas gracias lamento que pasamos a ponerla ahora pasamos a hacer un descanso si queréis pasamos a hacer un descanso y después hacemos un debate si os parece ¿de acuerdo?